Siempre la llegada de una nueva molécula es bienvenida. Y más en estos tiempos donde los casos de resistencia están creciendo dramáticamente en todas partes del mundo. En este caso, esta molécula, el revisol, presenta además una flexibilidad molecular que le permite tener y extender su vida útil por más tiempo. Hay una inversión desde cero, es una molécula desarrollada desde cero. Y eso para los investigadores es algo muy interesante porque también necesitamos descubrirla, desarrollarla y conocerla profundamente. Es bienvenida la aparición de esta nueva molécula para el productor argentino.